Carmen querido, tierra de amores, hay luz y el sueño bajo tu cielo Mi primavera queme tu suelo bajo tus soles llenos de ardores Como la miel es de la tu caña, viene tu sembrado labio rojo Y unos boazos de ensoñadores nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, venita mujeres Carmen, Carmen tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, venita mujeres Carmen Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena Esto no creo yo, santa la arena, y es más cobarde, tengo apretona Llega la fiesta y a manantiales, corren los besos y los riones Y unos boazos de ensoñadores nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, venita mujeres Carmen, Carmen tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, venita mujeres Carmen, Carmen tierra mía